Minecraft, pero todos los bloques que veo se multiplican, mientras mi amigo Enrique me persigue con su espada super chetada. ¿Podremos sobrevivir a esto? 100 likes para más videos como este, recuerda dejar tu like y comentar. Bloque. Perfecto, empezamos video y como pueden ver ya todo se está multiplicando. Literalmente con solo verlo, todo se empieza a multiplicar, lo cual es bueno y es malo a la vez, porque tenemos muchísima madera, pero todo el mundo se va a llenar de bloques. Así que tenemos que ser rápidos, muy rápidos. Vamos a empezar agarrando un poquito de madera. Amigo, ya me dejaron encerrado, güey. No, tengo que escapar de aquí. Muy bien, ya tenemos la madera suficiente y miren lo que pasó allá, güey. Todo se volvió como una fortaleza de madera. Así que vamos a hacer nuestras herramientas. Amigo, espérate, hice una mesa de crafteo. Amigo, solo ocupo una, güey, no quiero muchas. A la madre, son como 50 mil mesas de crafteo. Hola, pollo. Órale, pollo. Tengo que escapar, güey, pero bueno, ya tenemos nuestras herramientas. Me pregunto por qué los bloques se multiplicarán, güey. ¿Qué pedo? ¿Quién eres tú, güey? Oda, me llamo Enrique. Yo puedo explicarte el por qué los bloques se multiplican. No, amigo, gracias. De hecho, la razón por la cual se multiplican es muy sencilla. Pero tenemos que escapar antes de que nos atrapen. Amigo, ya nos quedamos atrapados por tu culpa. Tú tranquilo. Según la matemática, tengo una solución. ¿Qué solución, güey? ¿Estás tonto? ¿Mal de la cabeza o no? ¿Es usted en T? Amigo, no, no, no. ¿Estás tonto o algo así? ¡Tú tranquilo! Según la explicación que nos dejó el señor Isaac Newton, si multiplicamos la fotosíntesis por un Charizard, tendremos como resultado 55.54. Esto quiere decir que si la teoría cuántica de Isaac Newton es totalmente correcta, y si multiplicamos dos Pikachus por una manzana dorada, nos da como resultado... Eso nos da como resultado que la razón por la cual los bloques se multiplican es por su culpa. ¿Qué? ¿Por mi culpa? Yo no hice nada, güey. Yo solamente aparecí aquí. ¡Exacto! Para poder evitar que esto siga pasando, tenemos que... ¡Matarte! Amigo, tú eres la persona que menos me puede matar. Estás todo tonto, güey. Tonto, te voy a dejar, güey. ¡Ah! ¡Espérate, güey! ¡Era broma! ¡Ven aquí, maldito! ¡No corras! ¡No, no, no, no! ¡Pero yo no te hice nada, güey! ¡Por tu culpa! ¡Me quedé sin novia! ¿Qué? ¡Ay, tengo que escapar de este maldito loco! ¡No codas, Dani, copetín! ¡Ay, hasta para allá! ¡Necesito... ¡Ah! ¡Necesito conseguir un poco de madera para derrotarlo! ¡Ya te di, Dani! ¡Espérate! ¡Ay, maldito loco! ¡Me voy a hacer una mesa de crafteo y una espadita! ¡Voy a por ti! ¡Ah, sí, perro! ¡Pam! ¡Ay, no! ¡Tengo dos corazones! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No vas a poder ganarme! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo derroté! ¡Uy, amigo! ¡Qué suerte! ¡Lo derroté! ¡Me dejó un corazón, güey! ¡No sé si vaya a regresar ese loco, güey! ¡Pero tengo que prepararme mucho! ¡Tengo que conseguir piedra y hierro! ¡Así que vamos! Lo bueno de todo esto es que me dejó una espada de nederita Así que yo puedo con esto ¡Uy, perfecto! ¡Encontré hierro! Y no va a ser necesario encontrar tanto hierro Porque si yo veo el hierro ¡Ay, se multiplica! ¡Ay! Espérate, me estoy atrapado Eso quiere decir que solamente necesitamos encontrar un diamante Y seremos ricos ¡Ja, huevo! ¡Full hierro, güey! ¡Ahora sí! ¡No hay nadie que me detenga! ¿Qué pedo eres tú? ¿Enrique? ¡Qué oda! ¡He vuelto por ti! ¡Ay, qué di! ¿Por qué estás tan mamadísimo, güey? Estuve yendo al gimnasio ¡Güey, pero soy full hierro! ¡Y pero mírate cómo me vas a derrotar, güey! ¡Ah! ¡Tengo un arma que tú no te la esperas! ¡Esa espada fue creada por los mismos dioses del Olimpo! ¡Mata a todos de un solo golpe! ¿Qué? ¡Ay, no te creo, güey! ¡Eres un mentiroso! ¡No, en serio! ¡Te lo juro por mi mami chula! ¡Ay, no es cierto! ¡A ver, enséñame! ¡Mira, ven, sígueme! ¡Mida! ¡Invoca al Wither y vas a ver cómo lo mato! ¡Ay, no te creo, güey! ¡Ahora, amigo! ¡Aquí está el Wither! ¡A ver, mátalo de un golpe si es cierto! ¡Tú observa! ¡Tranquilo! ¡Yo me voy a hacer para acá, eh! ¡Sí me da miedo! ¡Amigo! ¡No, que lo ibas a matar de un golpe! ¡Ahora! ¡Sí lo mataste de un golpe! ¡Te dije! ¡Esta espada mata de un golpe! ¡Ahora corre! ¡Porque te voy a madrear, güey! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Quizá mates al Wither de un golpe! ¡Pero qué tal al dragón, güey! ¡Ah! ¡El dragón también lo puedo matar de un golpe! ¡No te creo, güey! ¡No te creo! ¡Para nada! ¡Ah, no me crees! ¡Mira, vamos a comprobarlo! ¡A ver! ¡Mira, vamos a matar al dragón! ¡Amigo, ¿dónde sacaste ese portal? ¿Lo compré por internet? ¿Estás 100% seguro que podremos hacerlo? ¡Pero por supuesto que sí! ¡Lo he hecho miles de veces! ¡Mira, tú aprendes y observas! ¡No, que lo ibas a matar de un golpe, güey! Bueno, tampoco es como que di un golpe. Y lo que pasa es que necesito calcular la ecuación rápida de Einstein. ¡Ya, ya cállate, güey, cállate! ¡Vamos, amigo, tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Tú moriste! ¡Te dije, soy extremadamente poderoso! Oye, ¿crees que me la puedas prestar? ¡Oh, claro que sí te la puedo prestar, ten! ¡Pero me la regresas, eh! ¡Por supuesto que sí, amigo! ¿Por qué te ríes tan extremadamente raro? ¡No te voy a devolver tu espada! ¡Qué cosa! ¡Ya por fin tengo la super espada! ¡Ya nadie podrá derrotarme! ¡Ahora nadie podrá detenerme! ¿Qué pedo? ¿Volviste, Enrique? ¿Acaso crees que la espada que tienes es la única que hay? ¡Ven aquí, maldito! ¡Espera, espera, 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 espera! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tal si hacemos un ring y determinamos quién es el mejor de este mundo? ¡Esto me parece muy bien excelente! ¡Vamos a hacerlo! ¡En esta esquina, con 57 años, muy horrible y con lentes muy feos! ¡Enrique! ¡Oye, respétame! ¡Ya cállate y peguemos, güey! ¡Vamos, vamos! ¡No vas a... ¡Me caí! ¡No vas a poder contra mí, Enrique! ¿Eh? ¿Crees que puedes derrotar? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah!